Con esta carta queda claro que vas de misión a Bolivia. ¿Estás seguro de que no me van a revisar la valija cuando llegue a La Paz? Esa maleta es diplomática. Ni Dios se las esculca. ¿Tú piensas que porque me vas a ayudar, Epifanio te va a perdonar y te va a dejar regresar? Yo te quiero volver a ver en este país, porque si regresan, firman su sentencia de muerte. Teresa, ayúdame. ¿Qué pasó? Que unos hombres han entrado al cortijo buscando a Sofía y han matado a mi compañero de la UMA. Pero el niño fueron a la guardería y mataron a la maestra, pero él se escondió. Gracias a Dios el niño está bien. Prométeme que te vas a cuidar mucho, mamá. Te lo prometo. Esto es muy malo, Charlie. Es el único lugar que tenemos. Si nos perdemos, nos estamos... Hay otra opción. Más abajo, más abajo, más abajo. Voy, voy, voy. A ver, aquí. Listo. Ya no hay registro de Sofía Dantes en nuestra base de datos. ¿Estás seguro? Confirmado. ¿Qué pasó con la información? ¿Cómo explicas la desaparición de los datos? Alguien ha caído el sistema. Ya estamos buscando a alguien en Colombia que nos ayude a encontrarlos. Yo conozco a alguien con mucho poder que le puede dar buen uso a esa información. Se trata de mi hija, Canoveva. Ella te necesita. Tienes que reconocer lo que hiciste. Si reconoces lo que hiciste, va a ser mejor. Oye, ¿y Jonathan? Eso quisiera saber. Necesito que me des su localización. No lo hemos visto desde ayer. Hijo de la... Jonathan sigue en el mismo lugar. ¿Para qué lo iban a traer? Aquí no hay nada. Bueno, cabe la posibilidad de que lo vayan traído sin vida. Este es un buen lugar para uno deshacerse de un cuerpo. ¿Quién te ha mandado, papito? Alguien que quiere pasar sobre mí. Ese debe ser. Lo deben de tener ahí. ¿Quién te ha mandado? ¿¡MICO, PODER DE LA! ''¡Ahhh!" ¡Estaba en la dock del embarazo, papito! ¡Estaba en la sala! ¡Estaba en la tarde! ¡M карabal contributions from рядом! ¡Suscríbete! ¡Estaba en el attorneys del nacimiento! ¡Para que no se me hiciste por mí! ¡Suscríbete! 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 No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, no. No, no. No, no, no. 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 No, no, no. Pásame la pistola. No, no. No, no. No, no. No, no. Vámonos. Pensé que no la libraba de estar. Pues estuviste a punto. Así está muy bien. Ya solo con verlos me siento mucho mejor. A ver, pásame ese poncho que está haciendo mucho frío. Ay. Gracias. Gracias. Se ayudó. Con cuidado. Gracias. 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 Quítanos que los cojones. Quítanos que están hablando, portarte de serio. Yo a ti no te conozco. Soy yo, Mateo. Ojo, somos tus amigos. A ver, bueno, ya. Tomate, pues. Esa mundá que tienes ahí que me ibas a envenenar, no jodas. Están envenenando, hombre. Todos me van a envenenar. ¡A mí no me vas! ¡No me vas! ¡A mí no me vas! ¡Suéltame, pelá! ¡Suéltame! 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 Señora, buen día. ¿Qué debo el honor? ¿Que no se supone que en este momento debes de estar con mi marido? Es correcto, solo que olvidé el celular. Vengo por... Por favor, Danilo. Sé perfectamente con quién está y qué están haciendo. Señora, con todo respeto, yo no tengo ninguna injerencia en lo que esté sucediendo entre mi asistente y el señor presidente. ¿A qué juegas, Danilo? A ver, contéstame algo. ¿Cómo te rebajaste? Para trabajar con Epifanio. No entiendo. El mismísimo asesino de Alejandro. ¿No te lo amabas? Lo amaba con todo mi corazón. Pero me mintió. Me engañó. Yo no se acuerda que usted también lo rechazó cuando se enteró que era agente de la DEA. Alejandro me mintió también. Pero ¿sabes cuál es la única diferencia entre tú y yo? Que a mí todo esto me enseñó... Es todo. Ya. Pues al menos Epifanio Vargas ha sido leal conmigo. Ah. Epifanio te compró con dinero. Sí. Porque Epifanio no quiere a nadie. Pero eso sí. Sabe perfectamente cuánto cuesta cada quien. Pues si te gustó, yo que tú le daba un like y me suscribía ahorita para poder ver más cosas de La Reina del Sur que no vas a ver en otra parte. Suscríbete ya. Suscríbete.